Compañero, hermano, Nicolás Maduro Moros, hoy, 19 de abril, en presencia de la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar, en presencia de la memoria de nuestro comandante eterno, comandante Hugo Chávez, en presencia de los compañeros, compañeras presidentes, jefes de gobierno, jefe de Estado, en presencia de los poderes autónomos independientes de este hermoso país Venezuela, en presencia de los diputados y diputadas, en presencia del pueblo en la calle, en presencia del pueblo bolivariano, del pueblo revolucionario, en presencia de nuestra fuerza armada. Jura usted hacer cumplir y cumplir esta constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en función de darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, de seguir construyendo el socialismo bolivariano, de seguir el legado de nuestro compañero, camarada, comandante Hugo Chávez. Jura usted ante la patria, por el Dios de sus padres, por usted mismo, que no dará ni un instante reposo a su brazo, hasta que el pueblo de Venezuela termine de ser un pueblo definitivamente libre, tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Lo juro. Lo juro delante de esta constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores. Lo juro por Dios, por Cristo Redentor en él y por él. Lo juro por el pueblo de Venezuela. Lo juro por la memoria eterna del comandante supremo que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente, independiente y socialista. Para todos y para todas. Lo juro. Si lo hicieres, como estamos seguros que va a ser, con el apoyo de la inspiración eterna de nuestro comandante y con el apoyo de nuestro pueblo, que Dios y la patria os premie. sino que os demanden. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2013-2019. En nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será. Cuántas cosas vivimos con el comandante Hugo Chávez, con nuestros hermanos de Sudamérica y del mundo. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria en Lima, convocada por nuestro presidente Pro Témpore, presidente Ollantumala. Asistieron todos los países, presidentes, presidentas. Estuvimos hasta las dos de la mañana. Nosotros aterrizamos aquí a las seis y media, ya había el sol. Igual que la presidenta Dilma, Cristina, presidente Evo, que estaba en esa reunión, presidente Ollanta y Juan Manuel Santos aterrizaron ahora al mediodía. Nos vinimos en la madrugada, el presidente Pepe Mujica también. Allí se decidió una declaración verdaderamente que sigue demostrando la fortaleza ética, espiritual, política y yo diría humana con que vivimos y convivimos las distintas posiciones ideológicas y políticas que se mueven en América del Sur. Por 12 países, 12 gobiernos, de diversos signos, de diversos signos. Centro-izquierda, centro-derecha, izquierda-derecha. Y nos tratamos como hermanos y hermanas, con respeto a la diversidad. La gran fortaleza de UNASUR es su diversidad, porque permite buscar un punto de encuentro, con respeto y sinceridad, en los que aspiraríamos dentro de nuestra patria. Pero con respeto, no con cartas escondidas. Hay los debates en UNASUR. Yo fui canciller y participé en la fundación de UNASUR, aquí el 17 de abril del año 2007, en Margarita, en una cumbre energética, que decidió asumir el concepto de unión de naciones suramericanas, crear un secretario general. Y surgió el nombre de Néstor Kirchner en ese momento, que luego fue nuestro primer gran y glorioso secretario general. Honor y gloria eterna a su memoria. Y aquí está un comunicado que seguramente, por lo mismo que todos sabemos aquí, nadie lo va a publicar mañana. Ustedes saben qué es así, o no lo van a leer por la prensa y televisión. Estos son hechos históricos. Yo quiero decirle lo triste del saldo que tuvimos. Aquí, ahora se dice que es mentira. Los héroes y heroínas caídas en estas horas. Yo quiero rendirle homenaje a ellos. En primer lugar, a Ender José Bastardo, joven de 21 años, que cayó atacado por las balas fascistas. En el estado Sucre, en Comanacoa, aquí creo que hay algunos de sus familiares. Ahora dicen que es falso. Aquí está Ender, con sus ojos de vida. Igualmente, aquí se encuentra la familia. Quiero decir que en estos crímenes, ya las autoridades tienen detenidos, ya están detenidos los perpetradores de estos ataques criminales. Los autores materiales. Aquí está la familia. La esposa, su viuda, sus dos niñas pequeñas, de José Luis Ponce Ordóñez, de La Limonera, que salió a defender el CDI y fue atacado por la espalda, a balas. Ahí están las niñas, su esposa. La familia de Rosiles del Valle también se encuentra aquí, de La Limonera. Un urbanismo popular de una calidad gigantesca que inauguró el presidente Chávez y se lo entregó a gente humilde. Yo le rindo homenaje y les digo a ustedes, no va a haber impunidad. Aquí va a haber justicia. Aquí van a pagar los crímenes quienes los incitaron, quienes los cometieron. Solo con la justicia será posible sanar el odio, la intolerancia, para que no se repitan estos crímenes contra los humildes, contra el pueblo. Son crímenes producto del odio racista, del racismo social. Yo le hago un llamado a todos y a todas. Aquellos que votaron contra nosotros, en primer lugar. Yo soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a gobernar este país en los próximos años. Yo sé lo que voy a hacer. Tengo con qué. Fui formado por el comandante de Hugo Chávez para asumir responsabilidades.